esa iglesia tan fabulosa que tenéis ahí al fondo es una basílica la real basílica de san francisco el grande y está en la carrera del mismo nombre la carrera de san francisco es una obra notable hablamos de ella alberto garín y yo en una contra historia no sé si recordáis aquella que hicimos sobre arquitectura y estuvo alberto hablando de las plantas nos trajimos una foto interior a ver si venimos un día y os la enseñamos por dentro es una basílica del siglo 18 muy monumental como ese es un uber que ha frenado donde no debía y claro casi se lo comió otro por detrás que como dice su nombre pues perteneció a los franciscanos y hasta la desamortización creo si hasta la desamortización y luego pues nada ha sido un poco de todo hasta el momento presente ahora es una iglesia es una parroquia pero vamos tiene la cúpula que no sé si la estáis viendo ahora porque no no puedo controlar la cámara cuando la tengo en la tele cuando la tengo en la bici no no tengo televisión para verla pero es la tercera cúpula más grande de la cristiandad de cúpula circular quiero decir la de santa maría de las flores es es más grande tiene 33 metros en total bueno yo no sé venir a hablar aquí de san francisco el grande sino de otra cosa del tema a la que se arma hoy en el cni y para eso creo que me voy a meter aquí a la de san francisco hay un parquecito muy guapo que es una daliedad se llama daliedad pues porque tienen talias que además estarán todas ahora en flor y a mí no me viene muy bien por el tema del del alberg al polen pero es que huelen también así que paso ahí me busco un banquito paso con la bici fijaos lo que tengo que escalar ahora con la bicicleta y os hago la contra era la contra de hoy como dios manda pues aquí tenéis la real basílica de san francisco el grande desde el lado de la daliada del parque como veis la cúpula es de unas dimensiones considerables ya os decía la tercera más grande después de la de san pedro y la del panteón de ardoma esto tiene 33 metros cúpula circular en que os veo venir hay otras que no son circulares que son más anchas pero es más ancha que la de santa sofía de estambul porque santa sofía creo que tiene 30 o 31 metros así que es un par de metros más ancha esta es una de las cosas que no saben ni los madrileños no por nada sino porque nadie se las explica bien es aquí es donde estaba el convento que ese sí después de la desamortización se derribó y es cuando se creó este parquecito tan agradable aquí lo podéis ver con sus dahlias y demás y es donde yo me voy a sentar a comentaros el tema este de del cine y que hemos tenido hoy tan interesante y al lado de las flores que se está muy bien si está la mar de a gusto y además se hace una temperatura primaveral que esto ya podría tener madrid este clima todo el año sería perfecto bueno no me iban a sacar a mí de aquí ni con grúa si tuviera este clima todo el año bueno supongo que os habréis enterado que esta mañana han cesado a la directora del centro nacional de inteligencia que se llama paz esteban bueno como se sigue llamando como directora se llamaba paz esteban ahora ya está ya es ya está fuera pero se sigue llamando paz esteban os hablaba de ella en el directo del otro día os decía que era una mujer de la casa que llevaba toda la vida allí que había estudiado como yo historia lo único que yo hice contemporánea y ella hizo medieval la estudiaba más en la misma universidad que yo y que alberto baril en la autónoma de madrid así que somos alumni de la misma universidad aunque ya eso sí es mayor que alberto y que yo empezó en el cni a principios de los años 80 cuando yo todavía era un pues un niño de corta edad no bien ha hecho toda su carrera profesional en paz esteban en el cni no sé si será buena mala o regular el hecho es que ha llegado hasta arriba del todo hasta hasta la dirección llevaba ahí poco tiempo apenas un par de años había sido nombrada ya en tiempos de pedro sánchez por lo que muchos asumían que era una persona digamos de la casa bien en principio con una funcionaria que lleva 40 años en el mismo en el mismo sitio que es de la casa ya os decía lo de la casa es como llaman al cn y los empleados del cn y pues bien pues supongo que tendrá sus simpatías políticas no sé si votará al psoe al pp o habrá votado a ambos y demás no tengo ni idea el hecho es que alguien que lleva en la casa 40 años pues al final se debe a la casa y más todavía así si ha llegado hasta la dirección nada más y nada menos bien al parecer es bueno profesional según he podido leer por ahí nos dicen que mejor otros dicen que no tan buena pero bueno que es buena profesional y no había dado ningún motivo de escándalo en los años que había estado en el cni ni como directora por supuesto que ya digo llevaba poco tiempo ni tampoco como secretaria general creo que era vamos tenía un cargo importante antes de antes de ser directora del centro bien porque se lo han cargado pues oficialmente se han cargado por lo del espionaje a pedro sánchez por la historia esta de las escuchas de pegasus que tanto nos está dando que hablar desde hace unos días semana y pico exactamente que había sido espiado el móvil del presidente del gobierno de la ministra de defensa nos hemos enterado que también de marlaska esto que haya mucha atención yo recordando que lo llevé en el directo hice hasta un programa desde barcelona la semana pasada con jano precisamente hablando de esto nos parecía sorprendente que una una potencia extranjera porque son nada más que puede espiar una potencia extranjera ese software sólo está disponible para para gobiernos espiase lo que no sabemos es cuál de ellas según el reino unido es marruecos y según el sentido común también es marruecos porque en fin no creo que al presidente del gobierno de españa le vaya a poner escuchas pues no tengo ni idea la república de islandia o bangladesh que tiene que ser alguien que esté cerca y que necesite que sea fundamental para ellos conocer lo que piensa el presidente del gobierno del de españa quiero decir vamos bien pues la cosa se la cargan a ella porque había sido según se desprende de todo esto pues claro incapaz de ver cómo habían espiado al presidente del gobierno la verdad es que no tiene la culpa ella me explico podemos decir no claro ya en el fin de cuentas la responsable de todo esto pero es que ya había advertido en dos ocasiones el año pasado la primera les advirtió de el propio gobierno que era su era su función oye que anda circulando este programa que nosotros tenemos y lo empleamos y es probable que os lo hayan pinchado el teléfono eso lo que se lo informa el gobierno a la ministra al presidente del gobierno y le dijeron que no que simplemente querían revisar sus teléfonos para ver si estaba instalado el tal pegasus con eso se hubiera acabado el problema en el mes de mayo del año pasado volvieron a hacerlo en el mes de enero de este año es decir para que veáis que aquí no estamos hablando de que de pronto se enteró por la prensa paz esteban de que les habían pillado el centro criptológico nacional que está adscrito al cni que depende del cni en una palabra ya lo había advertido pero en el gobierno no quisieron facilitarle los terminales de pedro sánchez o de margarita robles o de cualquier otro ministro pues por razones fáciles de entender por miedo a qué qué sé yo a alguien dentro del cni accediese a datos que no podía ver y se los pasase a la oposición es decir o a quien fuese o a la prensa por pura desconfianza porque luego ya sabéis que en política todo el mundo desconfía de todo el mundo especialmente de los que tiene más cerca porque son los que le van a pegar la cuchillada y hasta el final y una vez la tengan dentro van a mover bien en la daga entonces se la cargan por esto ahora que digan eso es una cosa que la realidad la conozcamos todos es otra bien distinta primero porque en principio no nos deberíamos haber enterado de lo del espionaje a pedro sánchez en cualquier otro país no hubiesen dicho nada no sé que lo hubiera desvelado a la prensa o hubiese se hubiese producido una filtración en este caso no hubo una filtración salió el propio gobierno en rueda de prensa para decir oye que nos han que que sepáis que nos han espiado que han espiado nada menos que a la misma cabeza del gobierno que al primer ministro y en esto porque lo dijeron en una pregunta que nos hacíamos la semana pasada en el programa que hice con jano ya ya lo decíamos y esto porque lo han dicho en principio no deberían decirlo no tiene mucho sentido están confesando una debilidad que además confesando una debilidad en el primer momento dentro de un mes mes y pico a finales de junio se celebrará aquí mismo en madrid la cumbre de la otan van a venir pues todos los socios de la otan ya sean primeros ministros o en algún caso pueden venir presidentes pero desde luego todos los ministros de defensa de la otan y se va a convertir esta ciudad en poco menos que un fortín pues lo podéis imaginar no la principal alianza militar del mundo que se reúne en una sola ciudad durante dos días bien esto será madrid dentro ya digo de mes y medio que reconozcan un fallo de seguridad similar a sólo dos meses de la reunión de la otan bueno pues daba que pensar bien quizá lo descubrieron precisamente para eso para poderse cargar a paz esteban ofrecer una víctima sacrificial a los a los independentistas que estaban muy ofendidos porque paz esteban mejor dicho el cni el cni dirigido por paz esteban había espiado a través de de pegasus que como es decir también lo tiene el gobierno español lo debían de tener todos lo debe tener hasta el gobierno de malawi porque es demasiado tentador disponer de una herramienta semejante bien pues que había estado esperando una serie de líderes independentistas paz esteban no lo hizo porque le salió a ella de ahí abajo no en absoluto lo hizo porque tenía por se lo habían encargado obviamente que ya no toma ese tipo de decisiones una decisión tan seria como como espiar a ciudadanos españoles y más con relevancia política porque un buen día se levanta así con el pie izquierdo y dice pues hoy le voy a poner unas escuchas aquí al presidente del parlamento de cataluña no esto le tiene que venir la orden de arriba ya sea el ministro de interior de la ministra de defensa o directamente porque no decirlo del palacio de la moncloa que es lo más probable eso tampoco lo sabemos quien dio la orden de poner esas escuchas desde luego las escuchas se ajustaban perfectamente a la ley porque en la comparecencia a la comisión de secretos oficiales de hace una semana se presentó esta buena mujer con todas las pruebas aquí tengo las autorizaciones judiciales para pinchar esta serie de teléfonos que porque lo hizo pues por razones fáciles de entender yo creo que al alcance de cualquiera el cine y está precisamente para eso para proteger los intereses del estado y estos independentistas pusieron en riesgo los intereses la propia existencia de ese estado hace cinco años verde con asas creo que cualquiera lo puede entender lo lógico y lo esperable es que un estado se defienda los estados siempre se defienden nos puede gustar más o menos pero el hecho es así así que lo que en perfecta lógica hizo el gobierno español supongo que lo haría ya en tiempos de rajoy pero continuó con con sánchez y compañía fue eso mismo es decir encargar escuchas a esta serie de tipos que no sólo lo habían hecho hicieron lo que hicieron allá por 2017 sino que advirtieron y han venido advirtiendo un turnar en mafe es decir lo volveremos a hacer y lo repiten siempre que tienen la ocasión bien si un tipo que ha puesto en jaque la existencia del estado al que tú sirves te dice que además lo va a volver a hacer hombre pues no sé pero lo lógico no sé que estamos hablando pues un estado que está formado por tontos del culo cosa que no es el caso del español a mí el estado español no me gusta mucho pero reconozco que funciona y os lo puedo asegurar que funciona vamos a ver qué pasa la ambulancia no es la policía les ponen algo para hacer mucho ruido y ahora el helicóptero también de la policía no sé qué habrá pasado lo mismo paz esteban se ha inmolado ahí en la puerta de toledo quién sabe no se ha quemado a lo bonzo encima de la puerta de toledo haría mal porque esa puerta más fea de madrid yo si me tuviese que quemar a lo bonzo lo haría la de alcalá no en esa no tengo ni idea pero se ha debido armar una buena hacia allá bien pues he perdido el hilo a ver si lo recupero el el rollo es ese el tema es ese que si tú percibes una amenaza y eres el gobierno pues lo lógico es que quieras conjurar esa amenaza y tienes las herramientas ya los digo el estado español funciona y tanto que funciona que se lo digan a cualquier persona que tiene problemas con hacienda o problemas con la justicia verá que lo que es que está españa en crisis no sea el estado el estado nunca está en crisis nos se apropia de la mitad de lo que producimos y cogito con consentimiento de la mayor parte de la población así que la presencia del estado es omnipresente y que no se te ocurra litigar contra él así que el estado está ahí y el estado se defiende y lo hace con todos los medios a su alcance que son muchos entre ellos pues esto de las escuchas del cnei vamos si sospechas en que yo y mi super bicicleta que por cierto el otro día os metíais con ella que lo vi en los comentarios que le falta veis el respeto a mi bici pues una bici estupenda y perfecta y además no me cabe otra en casa así que no me queda más remedio si os la tuvierais que subir dos plantas como tengo que no tres plantas como tengo que hacer yo todos los días a hombros os aseguro que no tendríais una bici de 29 pulgadas bueno pues si sospechas en que mi bicicleta y yo y mi super cámara somos un riesgo para el estado también me pondría en escuchas ya está yo diría está mal no sé qué no sé cuántos tal cual espero que eso sí lo hiciesen con una autorización judicial porque es lo que exige la ley otra cosa distinta diferente sería que no hubiese orden judicial vale ahí estaríamos hablando de unas escuchas ilegales y ahí pues habría que investigar quién ha cometido esa ese desafuero si ha sido para esteban si ha sido la ministra en fin habría que habría que mirar pero es que no es el caso así que se la se le han cargado dicen que se lo han cargado por la cosa de las escuchas de pegasus a pedro sánchez y a robles la realidad es que se lo han cargado por lo de las escuchas a los independentistas como si como muestra de amistad bueno quizá no no de amistad ya que amistad ya la tenía esto va más allá de la amistad como cuando uno a su novia le hace una perrería que siempre en alguna ocasión pues uno a su novia le hace alguna perrería que otra y para que le haga me perdone le llevo un ramo de flores o algo así pues más o menos lo mismo en este caso el ramo de flores pues se llama paz esteban y se la han cargado claro para los independentistas esto es poco y para podemos esto es poco también tiene en la cabeza de margarita robles habrá que ver hasta qué punto están dispuestos a empujar porque porque si bien es cierto que pedro sánchez les necesita ellos también necesitan a pedro sánchez y esto es importante tenerlo en cuenta no pueden permitirse el lujo de que pedro sánchez habla del poder nada más lo hará de una manera u otra pero bueno por lo menos ahora no pueden permitirse el lujo saben que les interesa un poder lo más pastueño y débil madrid es decir un tipo como pedro sánchez para gente como rufián pero sánchez es un sueño hecho realidad yo creo que ni pidiéndoselo a los reyes magos les trae una cosa como esta alguien dispuesto a cualquier cosa a lo que haga falta bueno a cargarse a a la directora del centro nacional de inteligencia nombrada por el mismo ojo que no es la pues no es el primero al que el primero al que sacrifica así que quizás si empujan demasiado rompen el cántaro es una posibilidad pero sánchez cae tiene que convocar elecciones y las pierden y se quedan sin el caramelo claro que también se ven en la obligación de presionar lo suficiente con una fuerza adecuada para que pedro sánchez siga viendo que los que mandan aquí son ellos bien este ha sido un capítulo más de esta relación un tanto insana que hola o las relaciones insanas que ha ido creando este hombre desde 2018 y que ya desde 2019 a raíz del famoso pacto del abrazo con podemos pues son la tónica general de cada día yo la verdad es que no había visto y he visto los cuantos gobiernos a lo largo de mi vida españa ha sido a diferencia de italia un país muy estable desde el punto de vista los gobiernos es más si miramos desde el año no lo sé en 1980 hemos tenido muy pocos 40 años pocos presidentes de gobierno pocos gobiernos si lo miramos los comparamos en otro país nos llamaría la atención incluso con él con el reino unido no con el reino unido vamos así esa es también bastante estable aunque los últimos años con la cosa del brexit se ha vuelto un poco loco pero vamos que ha habido cierta estabilidad y los gobiernos han tardado en desgastarse caray felipe gonzález le costó 12 años desgastarse a aznar bueno hubiera podido no andar pero si rajoy ganar las elecciones y si no hubiera sucedido lo del 11 m pero si hubiera perdido seguramente la mayoría absoluta porque ya estaba algo desgastaba a raíz de aquello de la guerra irak y tal y lo de prestigio recordadlo no los que tengáis a recordar que no sois todos el zapatero por supuesto las elecciones de 2008 las ganó bien y ya se empezó a desgastar a partir del año 2010 2011 cuando estaba reciendo bien la crisis y rajoy lo mismo el rajoy en desgaste serio suyo empezó a partir de 2015 con aquellas elecciones municipales y regionales y ya fue viva que ando pues hasta pues hasta 2018 cuando le sacaron de una patada en el trasero en aquella emoción de censura que le sacó pero sánchez en este caso este hombre está desgastado desde hace casi casi desde que llegó al poder a pesar de todo sobrevive quizá porque no se ha articulado una alternativa clara no es una posibilidad bien no os quiero marear más desde aquí desde la daliada que más empieza la hora de las fotos y no me la quiero perder que empieza pues ya mismo exactamente nueve minutos hoy es a las 8 40 la hora bruja os dejo aquí con esto a ver si convenzo alberto cuando vuelva de guatemala para traeros a aquí tenéis la daliada mirad qué bonita me está empezando a picar todo pero para que veáis que he resistido como un auténtico jabato bien queridos pues con esto me despido de vosotros hasta el próximo a la contra